Así es, Gaby, Efraín, ¿tú sabías que piolo es el cake que inspira a hacer el bien? ¿Ah, sí? A ver, explíqueme cómo es eso. Mira, mientras lo pruebas te explico. Por ejemplo, si yo tengo hambre y me brindas algo, eres bueno. Pero si yo tengo hambre y tú me brindas un piolo, te pasas de bueno. O sea, entonces hay que compartirlo con todos para pasarte de bueno. Por supuesto que sí. Pruébalo tú también porque piolo es el cake de vainilla con un delicioso relleno cubierta de chispas de chocolate. ¿Por qué piolo? Piolo se pasa de bueno. Ahí está. Comprobado, señores. Qué rico, qué rico piolo. En este repechaje, hoy día usted ha quedado en lo más alto. Muy bien, así como en lo más alto va a quedar esta delicia porque la traje para disfrutar. Ábrela, por favor, mientras la prueba también porque las tastaditas grillé son deliciosas y tú seguro vas a querer. Por eso te traje eso especialmente para ti, para compartir, ¿ok? Muchas gracias. Esto me parece magnífico. Es que las tastadas grillé son eso, son exquisitas, son saludables y no se quiebran. Prueba sus diferentes presentaciones porque hay naturales, integrales, francesas o mini tostaditas para combinar con lo que más te guste y disfrutar de un buen bocado en cualquier momento del día. Grille es la tostada. Magnifique, que no se quiebra. No se quiebra. Gabi, ¿cómo siguen esas cocina? Les cuento, a ver, las chicas, las mamás están, pero miren. Y bueno, amigos, a continuación íbamos a avanzar con más del programa, pero Efraín apareció con esto. ¿Y saben lo que significa cuando él llega con esto? Que trae chococopos en las manos. ¿Verdad, Efraín? Perdóname, es que no podía parar. Discúlpame. Probar los nuevos chococopos de McDougal's es inaguantable. Me transporta a un delicioso mundo de sabor a chocolate. Te cuento que mi preferido es este de acá, de McDougal's, chococopos, porque son crujientes copos que convierten la leche en leche chocolatada. ¡Qué delito! Es lo mejor de todo, pero además que tienen vitaminas, tienen literales y te aportan una energía que, mira, aquí nos tienen bailando todo el programa. Y tú los puedes combinar también con tu fruta favorita y con leche para armar un delicioso desayuno, o simplemente como lunch, o los puedes disfrutar como Efra para un snack en cualquier momento del día. Nunca es suficiente diversión, nunca es suficiente sabor a chocolate. Prueba los nuevos chococopos de McDougal's. ¡Qué delicia! Ok, tenemos invitados muy especiales. ¡Henry!